Música Son tocineta queso, jamoní queso, hawaiano, ranchero, pollo, los dulces, arequipe, arequipe queso Con gusto, el establecimiento como tal acá en la Loma de los Bernal lleva 4 años arrancó una semana santa un domingo de ramos manejamos mucha variedad, manejamos más de 30 referencias cuestión de ventas, gracias a la iglesia de la santa infancia de Jesús es que la comunidad nos conoce Música Si un amigo mío me dice el Waze, lo único que me falta es cobrar por las indicaciones conozco direcciones, unidades, al llevar los domicilios y ya uno conoce la gente, entonces uno ya sabe hasta quién le van a llevar el pedido Música La gente lo conoce a uno, pero finalmente, finalmente muchos pasan siempre la carrera como decía yo esta semana, uno tiene que dar en ciertos momentos hacer una pausa y dar gracias porque siempre somos corriendo, siempre somos a la carrera, ¿qué necesita? ¿qué va a llegar? 5 o 6 clientes al mismo tiempo y uno no tiene como la oportunidad de decirte hey Paola, hey Tatiana, hey Juan, gracias por venir acá, por reconocernos, por estar acá, todo o sea, tengo carne con papa, guayaba, pollo de verduras, almohadas, arequipe, ranchero, tocineta uno tiene que hacer una pausa en la vida y decir gracias porque es que es por ustedes y uno sigue acá madrugando todos los días a las 4 de la mañana a hornear y darle hasta la hora que sea para siempre ofrecer el mejor producto y el mejor servicio Tiene un horno, tiene pastelera, tiene almacenaje, es un motocarro, un tutu que llaman tiene sistema eléctrico, paneles solares, cuenta con nevera, cuenta con bodega en este caso para la pipeta de gas, cuesta con pozuelo para la desinfección y el lavado de los utensilios de trabajo como le dice el padre, uno de los padres de acá de la parroquia este es el piolín, el piolín de la Loma de los Bernal La Loma de los Bernal, prácticamente todo, aquí lo único que le falta es que nos pongan como capital de Medellín, todo el mundo sabe donde queda, sabe que queremos, que tenemos toda la gastronomía, la cultura, la gente Yo no sé, yo le echo carreta al que llegue, o sea, como buen país uno tiene que echar carreta, a uno le da la indicación, yo veo a la gente perdida, amigo, ¿qué está buscando? ¿qué necesita? y ahí es cuando venga y dice, ¿qué es lo que vende? y así es como uno se va a conocer entonces el que vive en Bello, en Aranjuez, vino a la Loma de los Bernal, se fue contento encontró la dirección, hizo de la diligencia y comió pastel recién horneado ¡Gracias!